Ustedes vieron, digamos, el día de hace tres días, la verdad que Elida me fui a alegar, digamos, al cuarto y se puso pura histérica, incluso Laura me llamó y tengo que platicar mañana con Laura, entonces, porque David viene siendo su sobrino, ese es el tema que les quería platicar, entonces créanme que yo con Elida cuando llegó yo no me desahogué, no dije lo que sentía y créanme que todo eso pues me vino a afectar ahorita como les digo, pues yo solo partí el paseo con Rosita, pues se me iba a ir a la chingada, pues allá al jabalí ya a esta hora a llegar y dormir tranquilo, ya mañana pues grabarlo el peluche y todo, pero no tengo fe, me deben todos los huesos, lo que almorcé lo vomité, tengo una fiebre pues tremenda, yo tomé acetaminofén y pues ahí sigue que está toda la manera pues de llevar bien la vida, va tiene razón Elida de no darme a la nena, mucha, no les puedo, no les puedo decir sí, no les puedo decir no, va, yo sé que como padre yo he fallado, yo sé como, yo sé como padre digamos he hecho cosas mal, yo sé que como padre pues tal vez no hago las cosas bien, pero créanme que una de las estupendientes bien grandes fue decirle a los chicos que que le hicieran o que inventaran cosas por realidad, va, tarde o temprano la verdad sale a luz, va, muchachas, tarde o temprano este muchacho iba a decir que yo lo mandaba y todo eso, va, él se iba a defender, va, bueno y gracias a Rosita que hola, hola, entre usted y yo no hay nada personal, somos amigos nada más, va, un tiktok que subimos que salió de la pinta ah sí, salió muy bonito, solo que esta niña hace metió la mano en esto, y espérese mija linda ¿qué le pasó? bueno, vamos a posar accidente de niños, bueno ahí está Rosita pues siempre hay problemas, los niños son traviesos mire, arruinó su pulso B pulso lo que pasa es que si no lo jalaba duro, no ay, ¿cuánto me costó comprárselo? ¿cuánto le costó? eh, 800 pero mire pues ahí, ahí solo, solo bájale un poquito de volumen ahí, ahí, ahí solo se bájale un poquito de volumen ¿qué le hablamos? sí, ¿cómo se llama? ahí se le, solo se le abrió un poquito ahí ve entonces ahí solo se le suela, no, no, no como 20 quetzales, 50 quetzales, coragalo mucho ¿y cómo le fue la universidad? bien, gracias a Dios, me pudo fijarle ¿usted cree que porque yo no me, yo no me sabude cuando me legó la helia, estoy hecho mierda? mire que tengo, todo lo que almorcé lo vomité el pastel lo vomité, yo ya tendría aquí de camino al al jabalí, pues ah, la gran usted sí, hombre vamos a bajarla con su niña pues esperemos que, que todo, todo salga bien y, y la pueda ver pero mire que tomé acetaminofén, tomé esto y dolor de cabeza, no se me quita ah, la gran chucha entonces, fuimos con su tía, que ella pues ¿con mi tía Darly? no, con su tía, ah, con mi tía, con mi tía, con mi tía, con mi tía fuimos y... mi mamá su mamá y pues ella me dio mi exegio, muchas gracias entonces, eh, ni me lo esperaba ¿en serio? ¿qué le di? una mil camisa ah, qué bueno, mira una mil camisa entonces ya no déjame, déjame, déjame ah, ya está bueno vamos a ver cómo quedó mire, se partió el pulso de Renata no me ve la panza no está, 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 está ¿cómo es? ¿qué dice su corazón? ¿cómo le fue hoy? ¿todo bien? ¿todo mal? está bien, está bien, está bien toquemela, tengo fiebre la cabeza no, no, no pero ¿por qué me siento todo? todo hecho lata todo hecho lata va, entonces eh bueno, Rosita ya vino y yo ya tenía, tenía que haberme ido que rato, pero bueno ahí sí que toca quedarse otro poquito más si eso lo ves, no, pero voy a ver si me voy mañana de madrugada mejor ah, le será mejor reserva, ¿verdad? ay, 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 estimado amigo toqué el suelo no, tal vez porque, eh, estuve triste la tarde, pero bueno son cosillas que siempre se sucede porque estuvo triste, cuéntale cosas ahí, cosas cosas locas, yo lo grabo está bien yo lo grabo ¿por qué te diste? hay cosas que pasan mire pues, mire pues, yo no sé cuál digamos será su problema, Rosita ay ahí está ah, es cierto, es que estaba ajá yo no sé cuál será su problema, pero primero Dios que todo se solucione, va hay que bien hay que pedir, como le estaba diciendo, va, es un tema que que, que, que está ajeno de toda cuestión de videos, va, pero se lo puedo decir yo de de todo corazón, va, que que, que primero Dios, pues, le vaya bien y que yo sé que hay muchas veces uno de hombre, pues, hace un montón de cosas, va, yo no lo voy a decir mal a nadie y eso le va a servir a usted un montón para madurar, son cosas que pasan en la vida y son cosas que uno tiene que madurar, ¿no? sí, eso sí tiene entonces, mire yo, ella me quería ir y y se enfermó y la verdad que me enfermé, pero no sé que me pues, yo, yo, yo siento que que, como se llama, que fue el el, como se llama el el enojo con él ya, porque como ya le digo, yo no me desquité yo me traía toda esa bilis, y lo mismo me pasó y se los voy a contar, lo mismo me pasó en enero yo llegué digamos, el 31 de mira pues, lo voy a decir mal el 24 de enero, no, el 24 de diciembre, fue la última jornada del campeonato allá ajá, y que si vine yo, y como estaba en eso de los vicios y todo me dijo, cuate, mira, tomémonos una una botella de José Cuervo, una que de tequila y nos tomamos dos botellas, me quedé bien dormido, cuando yo sentí las doce y media y yo, y yo llegué a buscar a él, a él y ya, pues ya, ya me había pasado, me bañé, la iba a buscar a la casa, no estaba, pues me imagino que estaba con, con, con su familia y al otro día llegué, le dije, mira la nena, sí, que no es un borracho, que no sé qué y se enojó conmigo, porque ya nos quedaba que la nena me la iba a dar de diez a once y media la iba a sacar y a ver los, que marcuetitos y todo en, en, digamos el primero del 31 de diciembre por todos mis deudas y todo lo que he hecho pues, lamentablemente ese día no le di yo nada para la nena, ni le compré ropa, nada en, en, en situaciones anteriores, pues sí le había comprado yo cosas, va ella me metió una gran maltratada y me dijo, mira Miguel, salite de aquí, vamos a subir lo mismo, me da vergüenza me da vergüenza del padre que tiene a Diana pero mira, me voy a levantar, le dije total de que peleamos y vine yo y esas eran las las ocho de la noche vine yo y agarré mi casco y me vine ya estaban mis botitas honda y le dije a mi mamá y le dije, mira mamá me voy a ir a ir a la, a con bomba yo llegué, llegué como a las once de la noche allá a Ciudad Quetzal, no había tráfico, nada más adiós me comí un tamal cuando yo me comí el tamal sentí algo, el otro día cuando empecé igual, vómito, diarrea vómito, diarrea no me sustentaba nada la panza, pero fue porque digamos yo me enojé y no, no, no lo pude sacar, no sacó el león hay personas como les digo que, que que me critican sin saber cómo, cómo la está y ahorita que él ya pues me alegó pues tampoco tenía yo por qué reclamarle pero sí me tragué todo eso y ahorita pues se lo comenté cuando estaba grabando el video, le dije, mire yo lo del dolor de cuello de cuello y todavía lo tengo entonces me dio náusea y, y pues ahí sí de que, no sé tampoco que, cómo me siento yo el día de mañana para, para ir, va tal vez se le va a dar el gusto de lo que no mira la nena el domingo, no sé, va ahí sí de que, pero tampoco me voy a exponer a viajar, va, entonces vamos a a, a a dejar el video por ahí nos olvidamos, adiós